Espero que Dios permita que a tu ruta nunca se le acerque esta melancolía Espero que llueva si un día siembras trigo y que seas feliz aunque no sea conmigo Espero madrugue el sol si sientes frío y nazcan mil flores en tus primaveras Espero que Dios te escuche cuando hablas si un día te sientes culpable de mis penas Tienes miedo de que yo me entere de que si algún tiempo no me amas Dime por qué entonces no quieres hablarme, cómo es que no me sostienes la mirada Ha pasado tanto tiempo desde aquella vez que te sentí tan mía Y hoy tomas mis manos con tus manos frías y me dices con tus ojos de mi temor Y yo no merezco tanto silencio, yo no merezco tu despedida Este es el precio de haberte amado, este es el precio de tu sonrisa Dejas mi vida triste y vacía con tu partida Se van mis manos, mi fe, mi suerte y mi alegría Yo no merezco tanto silencio, yo no merezco tu despedida Este es el precio de haberte amado, este es el precio de tu sonrisa Antony Serrano No ocupes tus manos para despedirme Tu lastima no me va a arreglar la suerte No voy a morirme por estar tan triste Aunque daría la vida por convencerte Esta vez no voy a malgastar mi alma Diciéndote cosas para detenerte Prenderé unas velas por tu buena suerte Y para que nunca te traicione nadie Si te alejas de mi vida sin pensarlo no te extrañes y me duele Como cuando sientes que el alma se rompe Como cuando sientes que el amor no vuelve No escuchiste que la vida me contara lo que no podías decirme Y es precisamente lo que me hace triste Es lo que me viste la vida de negro Y yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio de tu sonrisa Dejas mi vida triste y vacía Con tu partida se van mis manos Mi fe, mi suerte y mi alegría Yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio de tu sonrisa Yo no merezco tanto silencio Yo no merezco tu despedida Este es el precio de haberte amado Este es el precio de tu sonrisa Y yo no merezco tu despedida Este es el precio de tu sonrisa Yo no merezco tu despedida ¡Bien!